Hola, esta semana vamos a seguir puliendo nuestra alma y reconociendo el alma de las personas que nos acompañan en estos momentos de quietud, en estos momentos de incertidumbre, de soledad, en donde es muy importante que aprendamos a ver el alma de la otra persona y a comunicarnos de un modo amoroso y espiritual. Hoy voy a regalarte tres pautas para que aprendas a comunicarte desde tu alma. Primero, evita hablar en reclamo y señalando las faltas de la otra persona. Segundo, habla en primera persona, desde el yo expresando lo que yo siento. Y tercero, evita acusar al otro del daño que ha hecho o que te ha hecho. De esta manera podemos tratar de preservar la armonía y la serenidad en familia. Así que aprende a tener una comunicación amorosa y no importa lo que le quieras decir a la otra persona, si se lo dices desde tu alma, será una comunicación asertiva.